Hola mi gente bella, bienvenidos una vez más. Yo soy Connie, es un placer saludarle como siempre. Gracias a Dios por un nuevo chance, a mi amor y a usted por apoyarme en cada uno de mis proyectos. El día de hoy le traigo más manualidades para que siga decorando su hogar y estas van a ser súper económicas ya que vamos a estar reutilizando estas viejas decoraciones que estuvimos usando en verano o primavera. Está lista, sé que le van a encantar. No olvide sus me gustas por favor si estas ideas le gustan. Y mi gente, vamos a empezar. No, 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 no tire sus coronas de otoño. Vamos a convertirla en una para navidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitarle todo eso de encima y vamos a dejar el puro aro así. Vamos a pintarla con una pintura del color de su preferencia. Le vamos a dar unas dos que tres capas y la vamos a dejar secar por un cierto tiempo. Ok mi gente bella, es así como se ve mi corona ya pintadita. Mire que linda ha quedado. Tengo una idea con esta guirnalda que la estuve comprando en ZGallery en súper descuento. Se las mostré en mi video haul y como ella tiene luz y mi inspiración tiene luz, la corona esta. Pienso estar enredando esta guirnalda así alrededor de la corona, pero necesito tapar esta batería. Entonces tenía pensado ponerle unas dos nochebuenas aquí en la parte de abajo para que se tape la batería. Pero déjenme mostrarles cómo se ve solo con esta guirnalda así. Miren qué bonita, ella tiene luz. Pero no es tan larga, no me va a cubrir todo el aro mis chicas. Ok, a esto era lo que yo me refería. Miren, la guirnalda no llega a todo el aro y esta batería y esto hay que cubrirlo aquí en la parte de abajo. Y también hay que pegarlo por la parte de atrás de la corona. Mi inspiración es solo así que yo la estuve mirando. Se las voy a dejar en la pantalla. Pero adicional, yo podría colocar estas ramitas que también se las mostré en el video haul. Así, miren. Como para cubrir la batería y le estaría colocando dos nochebuenas que va a ser este color que voy a estar usando. Miren, así de bonito. Para darle otro estilo, pero ya esto es cuestión de gusto y estrategia. Si a usted le gusta así, pues trate de tapar la batería por la parte de atrás y la dejaría así sencilla. Pero, ¿qué tal les parece esta idea? Déjenme en los comentarios si le pegamos estas nochebuenas o la dejamos sin nochebuenas, solo así. Luce bonito, me parece a mí. No se ve tan cargado y le dé el toque navideño, ya que las nochebuenas se usan mucho en la Navidad, mis chicas. Otra cosita que quería comentarles. Si usted no tiene este tipo de corona, es muy facilito. Para las chicas de allá de mi pueblo o de otros pueblos, miren, estas varitas, ustedes van afuera y cortan las varitas más delgaditas. Y solo buscan un aro y la van amarrando así con alambre porque son pequeños gajitos de varitas delgaditas. Estas al secarse quedan así. Y de ahí las pinta con el color de pintura de su preferencia. O sea, es muy sencillo estar haciendo esta manualidad. Mire, qué bonita queda así. Así luce ella sin nada de decoración, pero decidí ponerle las nochebuenas para darle ese toque navideño que ando buscando. Y una vez terminada, esta preciosura luce así. Usted la podría poner perfectamente en un espejo grande en la entrada de su hogar, así como yo la tengo ahora mismo. Claro que un poquito más arriba, pero solo son ideas que yo le comparto con mucho gusto. Mire qué linda ha quedado después de que estaba bien fea. Aquí la voy a poner en la chimenea para que usted la note un poquito mejor. Dígame usted si no se ve bella. Checo el precio de la inspiración. Esa inspiración, esa corona de la cual yo me inspiré, la tiene Sigalery, mis chicas. Es una belleza, pero esta se le asemeja mucho y con muy poco dinero. Si le apagamos las luces, también luce bella. Mire. Y claro que no puede faltar la toma en la puerta. Mire esta belleza, me tiene enamorada. Espero que le estén gustando estas ideas navideñas. Si usted se vaya preparando con tiempo con los materiales y hacer sus manualidades para que se ahorre dinero. Mi gente bella, para esta idea vamos a estar reutilizando este arreglo que si ustedes me siguen de hace rato, se dieron cuenta que lo estuvimos usando en la decoración de la cocina para primavera. Este lo estuve poniendo sobre la refri. Y miren las flores hermosas que tienen, pero no voy a tirarlo, sino que vamos a transformarlo para Navidad. Estuve viendo una idea en Big Lost, creo que fue Big Lost, y me encantó ese hermoso centro de mesa. Para estarlo recreando, voy a estar usando este reno que tengo aquí. También voy a estar usando estas ramas nevadas, mis chicas. Y ahorita van a ver cómo vamos a estar transformando este arreglo de primavera en uno para Navidad. Voy a usar estas letras Welcome también. Y lo que voy a estar haciendo es removiéndole todas esas flores de color y alguna que otra ramas verdes. Porque no lo quiero tan verde. No quiero que mi centro de mesa quede con tantos detalles verdes. Una vez removido, vamos a separar las verdes y las voy a estar pintando con pintura blanca en spray. Esta pintura es de Walmart, $4. Una vez pintadas, han quedado así. Mire, parece que tuvieran nieve. Ese es el efecto que ando buscando. Y como aquí tengo este reno y mi centro de mesa del cual me inspiré tiene un reno. Aprovecho que tiene ese huequito y le meto un palillo para ahí para asegurarla en el fondo. Esta idea la vi en Bigloss, mis chicas, de este centro de mesa con un reno. Les voy a dejar como siempre la inspiración en la pantalla. Tal vez no quede exactamente así porque el que yo miré tenía la cajita blanca. Pero yo así la quiero de este color. Si se fijaron que metí el palillo allí aprovechando que tiene ese huequito. Luego le voy a echar mucho silicón caliente. Y eso es para asegurar el reno o el venadito en el foam que tiene este centro de mesa. Ya él lo tiene ya. Como veo que está muy largo, vamos a cortarle un pedacito más para que no quede tan arriba. Necesito que quede pegado. Una vez que ya tengo la medida, voy a introducirlo así, acomodándolo bien bonito. Y tratando de que no se mueva, mis chicas, tiene que quedar firme. Echenle suficiente pegante al palillito, así. Y si no tienen esto, pues le echan al venadito. Y ahora estamos listas para decorarlo. Voy a estar utilizando esta nochebuena en color rosa palo o rose gold. Y se la voy a colocar por ahí. Y luego voy a estar metiendo de nuevo todas las ramitas en color blanco que pintamos. Adicional, vamos a estar pegando las letras welcome por aquí por una orillita. Yo las estuve pintando en blanco también. Estas letras son metalizadas y las encuentran en Dollar Tree. Vienen tres palabras en un paquete. Y miren, así luce esta belleza. Ya terminado. Listo para decorar mi comedor. O mi mesa de centro de la sala. Pero me parece que se miraría más linda en el comedor. Esta es otra bella idea, reutilizando las cosas que hemos usado en nuestro hogar. Mi gente hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que le hayan gustado esta idea de cómo estar reutilizando las decoraciones que usamos en temporadas pasadas. Si es así, por favor no se vaya sin antes regalarme un me gusta. Antes de irme, quiero compartirle dos hermosas pelucas que estuve recibiendo de la compañía Shane. Por supuesto, use mi cupón LOVECONNY para un 15% de descuento. La primera peluca la está mostrando mi cuñada Ashley. A ella les gusta estar cambiando de estilo y de color de cabello. Miren, tiene muy buen cabello y cantidad. A ella le encantó. Dice que está suave y muy cómoda. La segunda peluca es muy similar y esta la está usando mi cuñada Jasmine. Esa es para ella. Miren qué hermoso cabello y largo también. A ella también le encantó el color. Ay, me gusta cómo se les ve con su color de piel. Ellas están en amor con esas pelucas. Gracias cuñis por servir de modelo. Y recuerden usar mi cupón LOVECONNY. Adiós.